Bienvenidos. En esta sesión analizaremos las propiedades físicas. Muchos materiales, cuando prestan servicio, están sometidos a diferentes condiciones de trabajo. En tales situaciones es necesario conocer las características del material y diseñar la pieza de tal manera que el material responda adecuadamente a las expectativas para el cual fue diseñado. En esta sesión abordaremos las propiedades físicas de los materiales, las cuales están divididas en eléctricas, térmicas, ópticas y magnéticas. Propiedades eléctricas son aquellas que derivan de la interacción campo eléctrico-material. En este caso vamos a describir a la resistividad eléctrica y la conductividad eléctrica. La resistividad eléctrica describe la oposición que ofrece un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Y la conductividad eléctrica es la inversa. ¿Está bien? Entonces, la fórmula para calcular la resistividad o la resistencia eléctrica es igual a coeficiente de resistividad multiplicado por la longitud entre el área. En cambio, si quiero calcular la conductividad va a ser igual a la intensidad por la longitud entre la diferencia de potencial multiplicado por la sección transversal. Factores que afectan la conductividad. La temperatura. La temperatura incrementa la resistividad de los materiales metálicos. Impurezas. La presencia de impurezas en el metal reduce la conductividad eléctrica. Deformación plástica. La deformación plástica del metal produce un aumento en la resistividad eléctrica. Propiedades térmicas. Las propiedades térmicas son aquellas que se relacionan con los cambios que experimenta un material al elevarse o disminuirse su temperatura. El efecto más frecuente producido por cambios de temperatura es un cambio en el tamaño, es decir, sufren una dilatación. Por ejemplo, tenemos a la dilatación lineal, que será igual a lo siguiente. Variación de la longitud es igual al coeficiente de dilatación por la longitud inicial por la variación de la temperatura. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra los coeficientes de dilatación para ciertos materiales. Algunas de estas propiedades térmicas son las siguientes. Capacidad calorífica. Se conoce como la relación del calor suministrado con respecto al incremento de la temperatura correspondiente en el material. Calor específico. Se define como la cantidad de energía necesaria para elevar en un grado la temperatura de una unidad convencional de masa. Calor latente de fusión es el calor por unidad de masa necesario para cambiar el material de la fase sólida a la fase líquida en su temperatura de fusión. Calor latente de vaporización es el calor por unidad de masa necesario para cambiar el material de la fase líquida a la fase gaseosa en su temperatura de ebullición. Los diversos tipos de materiales pueden llegar a presentar propiedades ópticas que dependen directamente de su comportamiento frente al paso de la luz. Entre ellas tenemos difracción de la radiación, transmisión de la radiación, refracción de la radiación, reflexión de la radiación, dispersión de la radiación y emisión de la radiación. En esta imagen podemos observar un cable de fibra óptica que aprovecha el comportamiento del material frente a la radiación. Propiedades magnéticas. Son producto de los momentos magnéticos asociados con los elementos individuales. Cuando el electrón gira alrededor del núcleo se convierte en una carga eléctrica en movimiento, por lo que se genera un momento magnético. Cada electrón gira alrededor de sí mismo creando un momento magnético. De acuerdo a sus propiedades magnéticas y cuando los materiales se someten a un campo magnético, estos se pueden clasificar en diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos y ferrimagnéticos. La técnica de imágenes por resonancia magnética, MRI por sus siglas en inglés, se utiliza para extraer imágenes de alta calidad del interior del cuerpo humano. Permite a médicos y científicos investigar enfermedades en forma segura, relacionadas con el corazón, el cerebro, la espina dorsal y otros órganos del cuerpo humano. Las imágenes que produce la MRI se deben principalmente a la existencia de moléculas de grasa y agua que están hechas sobre todo de hidrógeno. En resumen, el hidrógeno produce una pequeña señal magnética que detecta el instrumento y se utiliza para hacer un mapa del tejido. Las propiedades eléctricas dependen de la interacción campo eléctrico-material. Las propiedades térmicas están relacionadas al comportamiento del material frente a los cambios de temperatura. Las propiedades ópticas dependen de la interacción luz-material. Las propiedades magnéticas son producto de los momentos magnéticos.